Pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi trevo de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Oye, mija, por donde quiera que vayas iré, con una vez de los ojos, porque te amo, te amo, te amo. No me preguntes por qué, he sido buena contigo, solo sé que eres mi religión, que me importa si me llaman para el disco. Sin ti ya no soy el mismo, eres mi quedo, pedazo de cielo, abrázame fuerte, mi trevo de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Sin ti ya no soy el mismo, eres mi quedo, pedazo de cielo, abrázame fuerte, y trevo de buena suerte, prefiero morir junto a ti, a no verte. Yo sé quién pierde más, a quién está despedida, digo a mí no sé su vida, pero el tuyo es hace tres. Se ve a alguien que te habló, y que dijo cosas hermosas, te dijo cosas hermosas, y unas rosas, te mandó. Se ve a alguien que te habló, y que dijo cosas hermosas, y unas rosas, 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 y unas rosas. Tu riqueza comparada, con lo que a ti pedí, voy a hacer felicidad, no se compra con dinero, la saluda, por el sincero, que vivir en soledad. No te voy a retener, este fue un trato entre los ojos, si yo no te hacía feliz, dirías adiós, si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, si una pieza te va a dar un parada, con lo que era a ti pedí. Verás que la felicidad, no se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, que una pieza comparada, con lo que yo a ti pedí. Verás que la felicidad, no se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. Verás que la felicidad, no se compra con dinero,